De regreso acá a los HP por Mega TV, ¿ok? ¿Estamos listos? ¿La presento ahora? Sí, sí, sí. Señores, aquí está. ¿Quién? ¿Quién? Prepárese, señor. ¿Quién? Dígale a su mujer que le vaya a buscar el vasito de leche, porque aquí está Eli Fantas. Dame nombre, Rocky, dame nombre. Eli Fantasy, chicos. Eli Fantasy. ¿Dónde está Eli? Eli, ve acá. Epa. ¿Qué me van a usar? ¿Con la musiquita o algo? ¿Con la musiquita o algo? ¿Verdad? Es que aquí son este... ¿Cómo va a usar? Está, gente. Vente para acá. ¿Estás bien, mi vida? ¿Todo bien? Bienvenida acá a los HP. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué bueno, qué bueno? Oye, Eli, ahora estás cogiendo en serio esto de la música, ¿verdad? Claro. Estamos ahora bien puesta para la música. Bien puesta para la música. ¿Y con qué compañía estás trabajando? Ahora mismo estamos firmada con el sello discográfico InterScope Records. ¿Y quiénes más están ahí firmados en ese sello? ¿Otros artistas? Eh, aparte de mí, este, está por ahí June, el All-Star, está Lady Gaga, está Beyoncé. ¿Lady Gaga, Beyoncé? ¿Y cómo llegaste hasta allá? Realmente estoy bien, en verdad, o sea, yo no lo así, pero estoy bien agradecida. ¿Cuándo empezaste con ellos? Eh, empecé con ellos hace como siete meses atrás. ¿Siete meses atrás? Digamos, trabajando fuertemente lo que es el proyecto mío nuevo ahora de Elifanto, sí. Pero tú fuiste candidata a Reina de Belleza también, ¿verdad? Sí, fui Reina de Belleza, fui Miss Yauco en el 2015. Este, y ahora pues, no te sabe. Y también, escurriendo fotos tuyas, ¿verdad? Porque tú eres, tú eres bien sexy, bien sexy. Y bailas y todas esas cosas. Claro. ¿Has bailado en club nocturno también y todas esas cosas? A veces, eso ya tú no sabes, ya pasa. No, pero los viejitos no lo saben. No, es verdad, los viejitos no lo saben. Aguante, estamos presentando, cuando estás en la televisión, te ve un público mayor que quizás no está expuesto a las redes sociales como yo. Entonces, te tengo que hacer una entrevista para que los viejitos sepan de dónde es que tú vienes y cómo has escalado para llegar hasta lo que es la música. Desde que soy Miss Universe, yo llevo el pasado este, el baile exótico, pero lo mezclo muy bien con la música. Lo dejé atrás ya hace un año en lo que es el baile exótico y ahora mismo me estoy enfocando en lo que es la música latina. Ok, y te va súper bien. Me va súper bien, gracias a Dios. Ahí escuchamos, ¿es el tema de promoción? Ese es el tema nuevo, se llama Si toca, toca. Toca, toca se llama. Si toca, toca. Si toca, toca. Sí. Si toca, toca. Y está bien hecho ese video y tiene ese look americano, el que lo vea en mute, sin el audio, piensa que tú eres un artista de esas de Canadá, una cosa de esas. Seguido. ¿Y de qué pueblo tú eres realmente? Yo soy de Yauco. ¿De Yauco? Soy de Yauco. Nací y criaba. ¿Y siempre quisiste hacer música o es que esto vino poco a poco? Yo siempre quiso hacer música, desde kindergarten llevo lo que es los coros de la escuela, me integró muy bien en lo que es los instrumentos, mi abuelo han sido mi inspiración, yo estaba integrado en lo que es la música. Ellos me enseñaban lo que era más bien tocar casi todos los instrumentos, guitarra, piano, flauta, you name it. Cuando tú llegaste con todos esos tatuajes a casa de tus papás, ¿qué te dijeron? Olvídate, mami. El puto me bota la casa, pero ya superó, pasó la página. ¿Cómo fue eso? Porque tú eres una niña que es hermosa y te ve bella porque te ve atrevida y eso, pero la nena de papi, ¿verdad? Yo estoy viendo a ti y estoy viendo a, como si estuviese viendo a Emma a tu edad, a mi nena, que si me llegan con esos tatuajes, pero tus bracitos. Bueno, sí, yo soy la nena de papi, este, mi papá está bien integrado en lo que es la religión y todo eso, él aprendió a amarme a su forma y por mi mamá yo soy yo. Guau, ¿y qué significado tienen tus tatuajes? Mis tatuajes tienen un significado, tienen un historial. ¿Cuántos tienes, primero que todo? Perdí la cuenta, yo te puedo decir que más de 30. ¿Más de 30? Sí, porque todos se enteran en una pieza completa. Ok, ok, ok. Tienes acá, esto es un piano, ¿no? Esto es un piano, esto es una cassette, todo esto es la música. Esto es música. Desde que llevo en la música, yo me llevo marcando el brazo. Ok, ¿y acá qué tienes? Aquí lo que es, pues, es lo que yo creo, este, Marilyn Monroe, es mi inspiración. Qué brutal se ve eso. Mi pasado aquí, todo mi pasado fuerte, es lo que yo creo. Ok, ok. Y tienes como unas palomitas allá, unas palomitas en el hombro. Sí. Unas palomitas y por acá tienes un, este no lo pueden enfocar, ¿verdad? No se puede. Tiene un corazón, un corazón. Sí, a ver, puede enfocar. Ponle el corazón ahí, sí, porque el señor va a querer verlo, el señor ahí está en la casa. Ponle el corazón ahí. Cuidado, no te dé un ataque, por favor. Y ese corazón, ¿qué significa lo tienes ahí? Estoy muy lisa con una amiga, fue un tatuaje simbólico. ¿Cuál fue el primer tatuaje? Estaca. ¿Y qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? Tengo un corazón, es una clave de falla y una clave de sol, o sea que siempre música. Mire, ¿y tú fumas marihuana? Soy abiertamente, o sea, lo que es canario medicinal. Que es medicado, no entiendo. Vamos a ver, tenemos un video, ¿este es medicinal? Mira, este lo tenemos por ahí. Póngelo por ahí, a ver si. Es que no lo había, ¿este es medicinal? ¿Cómo se llama? ¿Es un chicle? Eso ya tú sabes. ¿Sí? Estos emocionados por The Block Bay Show, no puedo decir nada. A mí, yo intercambio mucho con lo que es los smoke shops y con los influencers del canario medicinal. Ese es mi ambiente, me gusta mucho. Te gusta mucho ese ambiente. Mira, entonces, ¿dónde puedes conseguir tu tema nuevo, Eli? Mi tema nuevo lo pueden conseguir por todas las plataformas digitales, me pueden buscar en YouTube como Eli Fantasy, este, Instagram Eli.Fantasy. Qué bien, ¿y cómo eras en la escuela? ¿Eras aplicada? Sí, soy súper aplicada, soy una niña muy inteligente, este, siempre he sacado buenas notas. ¿Fuiste a la universidad? Fui a la universidad, estudié psicología un año. ¿Picología estudiaste? Estudié psicología. Mira para allá. Este, lamentablemente no me gradué, pero luego, este, como que conseguí mi camino en la fotografía. Ok. Y luego me, ¿sabes? Me puse profesional en lo que es la música. Muy bien, pues vamos a ver cómo te va en una competencia conmigo. Ok. En la escuelita de Danilo. Vamos allá.